¿Quién apagó la luz? Buenos días banda, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este su podcast favorito Enchúfame el Cable, el día de hoy vamos a estar checando unas noticias importantes que surgieron en esta semana, última semana de febrero, y pues iniciamos directamente con las noticias, a ver Álvaro, ¿qué traes? Pues aquí traigo la primera noticia que está solo es para México, para las personas que están fuera, pues ellos ya tienen posiblemente este tipo de señal ya implementada, pero para México, por fin llega el 5G, por parte de Telcel, se van a encargar ellos de proveer el servicio de internet 5G, con velocidades mucho mayores a las de muchos de los internet que tenemos actualmente en casa, o sea estamos hablando de unos 750 megabits por segundo, 770 megabytes entonces, más o menos exactamente, es más que lo que tenemos actualmente en muchísimos, yo tengo 200 megas y es bastante ya y es de los digamos que más, más, más altos, oye, ¿sabes si otras compañías van a, van a tener igual el servicio 5G o solo Telcel? Es, se estaba hablando que es AT&T y que de hecho el tema de AT&T tienen algunos pedos con Telcel de que estemos en monopolio y que no dejan hacer la competencia justa a los de Telcel, porque pues el, no sé si el 70%, la verdad no tengo números exactos de cuánto Telcel abarca en México por lo menos y si es muchísimo comparado con lo que AT&T puede abarcar, entonces si estamos hablando de que, de que no es tan justo para AT&T competir con Telcel, pero esperemos y si llegan para las demás compañías, por lo menos ahorita llegan para unos teléfonos muy específicos, porque por ejemplo iPhone, aunque tengas la última, el último iPhone que salió, por ejemplo el 13 Pro Max, no puedes contratar el plan porque no es compatible hasta que Apple lance una actualización para los iPhones mexicanos, porque todavía no está liberado, si es, está raro pero por el momento solo hay algunos Androids y este, que soportan la señal 5G, eh, cabe mencionar también que va a ser un plan aparte, más caro, pero con más gigas, creo que son 14 gigas el base y son 600 pesos más o menos, la versión más baja del plan, pero pues es 5G, si en tu lugar, si en tu, si donde vas a vivir tienes la Eso te iba a decir, eso te iba a decir, porque es, perdón, pero es que si te, si te están vendiendo un plan que tiene una velocidad de la que dices de 700 megabits por segundo y te siguen dando un pinche plan de 3 gigas, güey, o sea, vas a entrar a YouTube, te va a cargar el video en 4K y chinga, te lo vas a acabar, y además, o sea, seamos sinceros, o sea, los planes que tiene Telcel para su internet no son los mejores que hay en el mercado, o sea, yo tenía el plan Península, el que según era ilimitado y hubo un mes en el que pues me la pasé viendo películas, la neta, estremiéndole, pasando el internet a mi lab de mi cel y se me acabaron los megas ilimitados y fui a Telcel y me dijeron, ay, es que te lo acabaste, pero son ilimitados, señorita, o sea, sí son ilimitados, pero hasta 20 gigas, qué mamada, y este, y hasta hace poco me di cuenta que me lo habían cambiado así sin, sin decirme nada, o sea, ajá, tenía el plan este 500, 500 max, 5 mil max, algo así, o sea, 5 gigas al mes, dije, no, ok, eran 500 baros, y por eso me cambié mejor, sí, no, no está chido. Sí, sí, no, no, digo, Telcel sí tiene cosas buenas como la cobertura que en la mayoría de lugares que sí está, pero también tiene cosas malas como que sus precios son más elevados que la competencia y también que pues luego hacen cambios y ni te avisan, luego te cobran cosas que no te deben, el tema del uso justo, que es lo que tú comentabas de que sí es ilimitado, pero no es ilimitado, o sea, llega un punto en el cual ya te lo empiezan a limitar, a ver, pasó con las redes sociales ilimitadas y cuando llegas a 30 gigas en redes sociales te bajan la velocidad a una velocidad que no puedes ni cargar una imagen, o sea, ni siquiera las imágenes de Facebook cargan, entonces, ya en ese punto ya es como de que ya me quedé sin datos y no puedes recargar, en mi caso, por más que recargaba hasta que pasaba el siguiente mes, fue que me rehabilitaron los megas, pero se supone que era ilimitado y que digas, no, pues pago, ¿no? No, simple y sencillamente no hay manera de que te lo rehabiliten, cosas de México y cosas muy, muy, este, complicadas para nosotros, porque venimos de un monopolio. Bueno, ya vamos a chillar a la esquina y seguir con las noticias, a ver, la siguiente dice, Ah, esa está buena, los desarrolladores de Warzone, del juego este, de Battle Royale, implementaron una nueva dinámica para combatir a los hackers, o sea, si el juego detecta que estás hackeando, todas tus balas que tú dispares como hacker no van a hacer daño y pues toda la gente te va a matar en corto, ¿no? O sea, si tú estás hackeando y el juego lo detecta, tus balas van a ser de juguete y no te vas a poder defender, entonces te van a matar en chinga, entonces, eso está chido. Me gustaría que varias otras plataformas, no sé, por ejemplo, se me ocurre ahorita Sitch, que es lo que más juego, este, lo implementaron, ¿no? Porque, pues sí está bien gacho, ¿no? O sea, sí te banean la cuenta como hacker, pero pues cuánto te tardas en abrir otra, ¿no? Sí, sí. Y digo, la gente que se dedica a esto, sabemos que los hacks son caros, la gente que se dedica a hackear es porque tienen lana, entonces, luego el baneo, hasta luego les llegan a banear hardware completamente, o sea, toda la computadora, y se ponen a cambiar las piezas, hasta la gráfica cambian, y sabemos que están carísimas y aún así las cambian, y luego vuelven a meter hacks aún sin importar que les vayan a banear otra vez. No sé si se sienten poderosos o por qué hackean tanto. Ese sector de la población no lo comprendemos. No hackeen, mandan a chinga, no lo hackean, no tiene sentido. Disfruten el juego y dejen disfrutar a los demás. Sí, sí, o sea, no, 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 no me agrada esa de, esa de no, de disfrutar yo, pero los demás no están disfrutando porque, no, mejor, todos tranquilos, todos juntos, bonitos. Abrazos, no balazos. En la siguiente noticia, bueno, aquí siguiendo con las cosas de videojuegos, más relacionadas a las tarjetas de video, no sé si se acuerdan que cuando salió la serie 30 de NVIDIA anduvieron diciendo ahí, aventando blasfema, blasfemias al cielo de que, de que tenían un limitador para minar Ethereum y que era un inhaqueable y la chingada. Este, pues resulta y resalta que hace una semana, la semana pasada, salió, salió un desarrollador y dijo, no, pues, guáchense, aquí ya se les va a caer el teatrito y les traigo este, este software que, pues, en, en esencia te va a quitar ese limitador, ¿no? Todos estaban, pues, emocionados, o sea, los mineros estaban emocionados, ¿no? Porque, pues, les iba a dejar minar a diestra y siniestra, pero había varias, varias gente escéptica porque en un hilo de, en un hilo de GitHub habían, este, entradas diciendo que sus antivirus los detectaban como, pues, un malware, ¿no? Y, pues, tienes que estar de acuerdo que cuando bajas una cosa que te está deshabilitando, un feature que viene como que del vendedor y lo estás haciendo como a la mala, pues, te abres a, te expones, ¿no? A eso de que vaya a ser un virus y, este, tiempo después se actualizó el mismo post de aquí que, que, de donde saqué la noticia y dicen que sí, en efecto, pues, era un malware y lo único que hacía era, pues, meterte cosas chungas a tu, a tu PC, ¿no? Al final no desbloqueaba nada, pero, pues, sí. No desbloqueaba nada, pero ahora lo que tú minaras ya no iba para ti, sino para un, a un güey en la India o algo así. Estorcedísimos, este, está, digo, que en vida ande diciendo que tienen un software inhaqueable, pues, nada más es como decir, hey, vengan, vengan, vengan a hackearme y, pues, o sea, ¿cuántas personas no hay en el planeta y que sepan de programación? Entonces, entonces... Entre más digas que no es hackeable, más la gente va a querer hackear. O sea, es como, es como un reto y se lo ven como un reto a hacerlo y lo van a hacer porque la gente está loca y lo va a hacer y más si hay dinero de por medio. Y si alguien te dice, te pago tanto, pero desbloqueámelo y lo sabes hacer, lo vas a hacer porque, pues, es dinero y el dinero mueve el mundo. Con dinero baila el perro, no importa qué ritmo le pongas mientras haya suficiente para pagarle al perro. Entonces, ese es el tema, o sea, sí. Y, bueno, hablando de esto mismo, recuerdo que también ese limitador inicialmente se quitó en una actualización por error de envidia y luego tuvieron que volver así de... ¡Ah, no! Que se soltó ese... Los drivers, ¿no? Se filtró esa actualización. Sí, en los drivers y quitaban el limitador y usaban esto para hacer medios parches para que no les limitaran. Pero, pues, digo, ya sabemos que ya se vienen gráficas específicamente para Mineo y, pues, esto va a ayudar un poco para que se liberen los chips y ya podamos comprar gráficas a precios razonables porque ahorita están demasiado caras. Acuerdo que es más barato comprarte una laptop con gráfica que comprarte una gráfica directamente y eso es muy raro. Entonces, pues, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente noticia? Bueno, viendo a temas un poco más tristes y relacionados con el tema de Rusia y Ucrania y, pues, viendo de la parte de la tecnología, no solo atacaron Ucrania a los rusos con ataques de armamento y este tipo de cosas, sino que también atacaron de manera virtual usando ataques de DDoS, que se le llama DDoS, a los ataques que denegan los servicios de algo en específico. En este caso, a los de las páginas de gobierno. Si fuera en México, esto no necesitan atacarnos. Solito se caen las páginas aquí en México. Sí, sí, aquí ninguna función. Para México no necesitan atacarnos, solito se meten el pie. Y también metieron algunos malwares directamente a... Igual a sitios gubernamentales. Lo mismo, acá en México, el becario de turno borra todo sin querer. Chale. Pues sí le está lloviendo por todos lados, ¿no? Sí, digo, sí, no solo fue un ataque. Bueno, todos estos ataques no solo han sido de manera, pues, de la misma manera. Digo, también hemos visto que ya muchas empresas de páginas empezaron a banear a Rusia por los temas estos de... problemas que está generando Rusia con el tema del ataque. Aquí, bueno, también tenemos otra, la siguiente noticia trata igual de lo mismo con Ucrania. Y esto es relacionado a la escasez de chips que hay actualmente, que va a seguir estando y es probable que aumente la escasez porque Ucrania es uno de los proveedores de neón, de gas neón, que es uno de los principales como productos que se usan para la manufactura de chips. Entonces, pues, con todo esto hay prioridades, ¿no? Entonces, va a haber escasez del gas neón y, por ende, va a haber escasez de chips. Entonces, pues, esperan alzas en los precios que ya estaban bajando. Entonces, pues, prepárense, ¿no? Si ven una gráfica por ahí que ya estaba baratilla, pues, no se duerman, ¿no? Y cómprenla de una vez porque es muy probable que vuelvan a subir de precio. Todo esto está afectando en todos los sentidos. Entonces, pues, mejor estar preparados y prevenidos para comprar ese tipo de cosas a tiempo antes de que vuelvan a subir. A ver, ¿te parece si pasamos a cosas ya más menos tristes? A ver, dale. Este podcast es para alegrar un poco a la gente. A ver, dale, dale. De manera... Tesla va a implementar la biblioteca de Steam de juegos en sus autos para que puedas jugar desde tu Tesla, lo que quieras. Bueno, no lo que quieras, sino juegos específicos. Pero eso está muy cool porque, de repente, pues, todos sabemos que el problema que tienen los Teslas es cargar el coche. Entonces, si vas a un supercargador, recordamos que un Tesla tiene una computadora superpotente. De hecho, ya hasta la han hackeado para minar criptomonedas y funcionan muy bien. Este... Y, pues, te pones a jugar tu juego ahí. Este... Que se te ocurra mientras estás cargando tu coche. Ya esperas a que cargue tu coche mientras estás echando tus partiditas del sitio o de lo que sea. Y como ya sabíamos ya antes, ya podías jugar en el Tesla algunos otros juegos que están incluidos en el mismo coche. Que usabas en el control para manejar y cosas por el estilo. Entonces, esto agrega un poco de juego. Digo, obviamente, espero y a nadie se le ocurra. Exacto, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Va manejando. San cabrón ahí jugando Forza Horizon en medio de la autopista, ¿no? O sea, espero yo que le pongan, pues, ahí su... Un safety lock. Ajá, para que... Su limitador. Solo parado. Pero, pero, pues, tú y yo sabemos que hay maneras de desbloquearlo. Entonces, esperemos que a nadie, ningún loco, se le ocurra hacer algo por el estilo. Sí, no. No, 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 no. Y, pues, se van a ir a estampar porque hay... Esperemos que papá Elon tenga eso cubierto, ¿no? Ya, imagino hay gente jugando Super Meat Boy, ¿no? En plena... En pleno tráfico. Pero sí, eso dices que como pues tardan, ¿qué será? Como unos 20 minutos en la carga para cargar como... O sea, como 80, 60% de su pila. Según yo sí son como 50 minutos mínimo. Dependiendo del tipo de cargador. Si hay cargador, si el cargador no es tan rápido que digamos, que no sea de Tesla, por lo menos, sí te llevas dos, tres horas. Entonces, pues tres horas, te pones a ver una película de Netflix, es porque ya tiene Netflix la pantalla, o pues te pones a jugar. Para manquear en tu carro. Opciones vas a tener, exactamente, opciones vas a tener. Y pues está chido porque... Y digo, esto es una... No está ni cerca porque pues esto fue de un tuit directamente que le preguntaron a Elon. Y Elon contestó el tuit diciendo que pues sí se estaba pensando en agregarlo y que lo iban a agregar posiblemente. Elon es el Tom Holland, güey, de Tesla, ¿no? Dando puro pinche spoiler y sin saber. Pero gracias a esos spoilers que Lobo mete, hace que su compañía valga más y de repente está por encima de Besos, y de repente está por debajo, por encima, y se están peleando, tienes el más rico de este güey o Jeff Besos con Amazon y su dinero infinito. A ver, a ver, ¿qué dice la siguiente? Trump, uh, bueno, Trump lanzó, este, su aplicación Truth Social, porque todos recordaremos que fue baneado de Twitter y este man tenía planeado lanzar su red social Truth Social en marzo, me parece, ajá, finales de marzo. Sin embargo, como hace poco fue el día del presidente presidencial ayer en Estados Unidos, dijo, Nell, ahorita es mi momento. Y vámonos, que lo suelta. Y, pues, resulta y resalta, para sorpresa de nadie, como, pues, el lanzamiento no estaba planeado para esa fecha, toda la gente que se intentó registrar para entrar a su aplicación, pues, no pudo, ¿no? O sea, los servidores crashearon y todos quedaron en una fila de 150 mil personas para que se pudieran registrar. O sea, digo, pues, es una aplicación que este man hizo por un berrinche, entonces... Berrinche de rico que tiene suficiente dinero y dice, ah, ¿me banearon? Ah, pues, yo te compito. O sea, imagínate, si aquí en México hubiera una de esas, la aplicación La Mañanera. No, ni le demos idea, ¿verdad? No, 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 mejor no decirle nada al presidente. No, vaya a ser. A ver, saca la siguiente, saca la siguiente. No, eso. Sí. Ah, bueno, retomando, la semana pasada comentamos acerca de que ya ibas a poder retirar dinero de criptomonedas en los OXXOs, pues, Coinbase, que es la empresa que está promoviendo este tema, agregó también a su alternativa Surianas, Walmart, farmacias, para que puedas retirar tus criptomonedas. Obviamente tienen un límite y tienes que tener una cuenta de Coinbase y, pues, te cobran una comisión, pero esto, pues, súper bien, porque si ya tenías tus bitcoins y, pues, quieres ir a comprar una agüita de horchata con alguien que no, pues, que no. Una agüita de horchata, una horchita, agüita de horchata de coco, es la buena. Ya, ya, exactamente. Entonces, ya vas a poder ir a retirar tu dinero en una de estas, este, que está presentando Coinbase, para que puedas retirar. Esto por el momento creo que es, eh, todavía está solo con Ciudad de México, pero se va a ampliar a todo México. Entonces, súper bien, bien por Coinbase y para los que tienen criptomonedas es una chulada. Listo, ahora nomás le falta tener criptomonedas, como dices, ¿no? Sí, claro. Sí, ahora, solo me falta tener, aunque sea a punto cero un bitcoins. Para andar ahí mamaciarme, ¿no? Señora, voy a parar esos ranchos con mis bitcoins. No mames, joven. Son diez pesos, no te pases el aso. Punto cero 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 un bitcoins. A ver, pasemos pues a la última noticia, la más jugosa de este año. Ok, bueno, pasamos a la última noticia, que habla sobre la serie 4000 de NVIDIA, regresando al tema de las gráficas de NVIDIA, y esto que es el, igual son rumores, pero ya es casi cierto. Eh, la serie 4090 Ti, que es la más potente que va a salir, se supone, va a equivaler a cinco PlayStation 5 en poder. ¿Por qué? Y también en gasto energético. ¿Por qué lo ponen en PlayStation 5? O sea, ¿no sería más fácil compararlo con la generación que está ahorita? Es que es más fácil, es más fácil vender una gráfica comparando con algo que es una, un sistema ya cerrado, o sea, ya completo. Exacto, porque pues si dices, no, pues una gráfica 3080, 3090, pues la gráfica es la gráfica. Sí, está bien, pero tú quieres presumir que a tu amigo que tiene consola, pues decirle, no, pues es que yo tengo nueve, o sea, no, no se escucha, no es lo mismo que irle a presumir a alguien que no, que no sabe nada de gráficas, decirle, ah, este, es que la mía es 50% más rápida que una 3080. Te voy a decir como de. Pues sí, güey, pero, o sea, ¿estás de acuerdo que hacer la comparación con un PlayStation 5? Pues, en primera no corre los mismos juegos que en una consola, en segunda, una gráfica de PlayStation 5 estaba optimizada para juegos de una consola, no es, o sea, no es, no, no, una gráfica de, de, de. Pero no, 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 no puedes, no puedes enfocar, no te puedes enfocar a, a eso porque ya la mayoría de juegos de PlayStation, o bueno, ya muchos, ya se están porteando a PC, entonces vas a correr los mismos. Ah, sí, güey, pero ¿cuántos van porteados? ¿God of War? Y ya. Ah, 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 pero pues, o sea, tú puedes decir, no, pues, mi God of War corre a 400 FPS, corre a 400 veces, o nueve veces mejor que en tu PlayStation 5, y está hecho para tu PlayStation 5. Mira, lo que a mí me hace pensar, que lo estén comparando con un, con nueve PlayStation 5, con una 4090 Ti, es de que el PlayStation usa un motor gráfico AMD, y esta cosa es Nvidia. La otra es de que, es muy probable que el gap que tenga con la generación anterior, con la generación 30, no sea muy grande, porque en la generación 30, era, fue, fue como su, su, su punto de anclaje que tuvieron, decir, esta madre es la que está haciendo el, un, un gran abismo entre la generación pasada y esta, o sea, de que la 30, 80, era, no sé, güey, cuántas, era dos veces más, más potente que la, que la 20, 80 Ti. Sí, entonces, que no lo estén comparando con la generación anterior, a mí, me hace pensar, que va a ser un, una mejora de, no sé, el 10%, 20%, y como es tan poco, lo están diciendo, ay, pues, vamos a compararla con una consola. Entonces, pues, a mí. También, el mismo habla, el mismo post, habla de que sería un 50% más rápido que una 3090, o cuay, digo, también está comentando sobre. La 3090, puede. Espérate. O sea, de una 3000. La 490 Ti va a ser 50% más rápida que una 30. 50% más potente. Sí, ahora, también hay que, hay que, hay que, hay que tener en cuenta lo siguiente. Este año que pasó, el 2021, no salió gráfica 3090. Digo, no salió, la 3090 tiene dos años. Se supone que, cada año debería de duplicarse. Cada dos años. Según la ley de Moore. Entonces, cada dos años, perdón. Entonces, entramos a la ley de Moore, entonces, podría ser, podría ser. Seguimos hablando sobre especulaciones, porque no hay ningún post de NVIDIA que esté diciendo esto, porque, pero, eh, de que esta gráfica nueva, si tenga casi 50% extra, y si lo compares con un PlayStation 5. No es verdad que el PlayStation 5 es lo más potente que podemos tener ahorita en consolas. El PlayStation 5 y la Xbox Series X. El refrigeradorcito. El refrigeradorcito, exactamente. El cenicero. Es lo más potente que podemos tener actualmente. Entonces, comparar con eso es más que nada decirle a alguien que usa consola de, oh, si viene esto, puede que sea muchísimo mejor que lo que tienes. Y, pues, abre la especulación, abre de que puedas, de que la gente esté a expensas de comprar esta nueva serie. Y, pues, serían 52, ahorita estoy viendo la noticia bien, 52% más potente que una RRTX 3090. 52%, no solo 50%. Y también hablabas del consumo energético, esa madre, ¿cuánto? Ah, bueno, sí. El consumo energético, ahí sí nos vamos, que cada gráfica 3090 Ti va a consumir aproximadamente 500 watts. Es muchísimo. Es muchísimo. Poniendo en comparación, ¿qué será? Pues, tu tostador, ¿no? Que prácticamente es una cosa que disipa calor a lo bruto, te estará jalando unos 700 watts y esta solo es una gráfica para jugar. Bueno, no solo para jugar, pero lo vas a usar específicamente para jugar más que nada, que te va a estar jalando 500 watts. Entonces, el tostador solo lo hace por, ¿qué será? Un minuto, menos de un minuto. Si consume eso, creo que es como 500 watts, más o menos, igual. ¿Qué es lo que consume un tostador? O tu freidora eléctrica, no te vayas lejos. La freidora eléctrica en máxima potencia es una freidora eléctrica más. La que está más pequeña, está consumiendo sus 700 watts a máxima potencia y por, creo que son 15, un minuto, creo, 6 minutos máximo. Eso te consume una gráfica y te la va a consumir por horas. Mientras estás jugando. Porque, pues, es el tiempo. No, déjate que mientras estés jugando, o sea, es algo que si alguien está streameando, por ejemplo, siempre estás utilizando la gráfica y siempre la vas a tener a tope. Entonces, si estamos hablando de que tu recibo de luz sí va a sufrir muchísimo con esta nueva, eso también abre de que tu computadora va a requerir 1200 watts. O sea, mínimo para poder funcionar. Y eso también dispara el precio de la computadora porque tienes que cambiar los componentes que necesites para que todo esto funcione. O sea, vas a tener casi que un mini reactor nuclear ahí adentro de tu PC para que esta cosa. Lo que, lo que, lo que, lo que está mencionando esto de los 500 watts, no me quiero ni imaginar, güey, el tamaño del pinche disipador que van a traer un ladrillo, un bloque ahí, este, de aluminio, ¿no? O sea, la cantidad de calor que tiene que disipar, si son 500 watts, pues es mucho calor el que tiene que disipar también, o sea, porque estamos hablando de mucha energía, todo eso genera calor y... El CPU ahogándose, ¿no? En el aire caliente es el que saque la gráfica. Ah, sí. Ah, pues... El... Y la RAM también, o sea, porque todo se afecta, o sea, se aumenta la temperatura de todo. Lo que, pues yo espero, o sea, es lo que vagamente tengo esperanza, sea de que cuando salgan, creo que cuando es en septiembre que lo van a anunciar más o menos, por esas fechas de septiembre, octubre, este, ya... Se haya estabilizado un poco el show esto de los precios, ¿no? Porque, ¿qué caso tiene que me lances una generación nueva de tarjetas de video si todavía no se está... No, no puedes conseguir ninguna de la generación pasada, ¿no? Entonces... Sí, sí, déjate de la generación pasada, de la generación antepasada. Compraron a dos mil noventa ahorita, está casi, casi más cara que cuando salió en un principio. Todo, güey. Una mil ochenta, una dieciséis sesenta, todo está extremadamente caro. Es carísimo. Entonces, creo que la que tiene nuestro editor es de una mil setenta y ahorita está, creo que, al doble de precio cuando la compramos hace tres años. No sé, güey, pero yo en un grupo de Facebook, tengo una mil sesenta y aquí bien humilde, ¿no? Y la... Y la... Nada más por más me puse ahí en un comentario de Facebook de un grupo de tarjeta de video, de venta de tarjetas de video, que tenía una mil sesenta. Me ofrecieron nueve mil baros, güey. Tiene como tres años de uso esta cosa y me estaban ofreciendo nueve mil pesos. Y dije, no, pues, si me pongo mamón, igual le saco diez, güey. Pero, ¿qué tarjeta me compro con diez mil pesos? O sea, me van a dar las gracias y me va a aventar el cambio nada más. No manches. Sí, sí, o sea, sí. Obviamente, si tienes, si requieres dinero, pues, si la... Sí, sí. Por alguna urgencia, sí la podrías vender. Y sí te van a dar bastante dinero. Pero, pues, es como de, güey, o sea, estamos al límite con este pedo de las gráficas todavía. Ay, bueno. Pues, yo creo que ya hasta aquí llegamos, ¿no? Ya no hay más noticias. Sí, pues, vamos cerrando el lista y, pues, algo más que quieras agregar. Pues, nada, banda, este, cuídense. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y, pues, nos vemos el próximo viernes. Güey, ¿sabías que cuando un gato te alza la cola es porque quiere que se lo lamas? Y si se lo, y si lo haces, cabrón, ¿te van a considerar esos mejores amigos de toda la vida? ¿Qué pedo? No lo sabía. ¿Pero qué pedo? O sea, esos son datos que no esperabas nunca saber, pero, pues, ahora ya lo sabes, güey. Sí, gracias por... Por nada. Por tomarme un poco. Sí, gracias. Gracias por ver el video.